Shalom, Shalom. Saludos a todos. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda, Line of Judah Society, en esta rama, que se podría decir, esta extensión de la sociedad que reconocemos como L.O.J. Society Español, dedicada a los fieles y verdaderos Rastafari. Llamados y aprobados, incluso aquellos quienes empiezan a aprender, y no limitado, es decir, quien desea allegarse las cosas de Jehová, nuestro Dios, bienvenidos están. Nosotros, pues, presentamos la oportunidad que las cosas que se están revelando en relación a la profecía del Espíritu de este tiempo, es decir, todas cosas manifestadas a Rastafari, a este nombre, la cabeza a quien da reverencia, es decir, la manifestación de Dios sobre la tierra, en la persona de Kedamao Ijal Selassi, coronado Rey de Reyes de Etiopía, sobre quien es ungido, no solamente la corona en el aspecto físico, pero ungido con el Espíritu verdadero de nuestro Señor y Salvador Negro, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach. Su Majestad, su Majestad I, Nuestro Padre Santo, Padre de muchas naciones, Rey de Reyes, Él quien ha resucitado a nosotros formando como miembros parte del cuerpo de Yeshua HaMashiach, quien es a nosotros cabeza por cabeza. La autoridad nuestra es sobre la tierra, a través del trono del Rey David, por medio de su hijo Salomón, y la unión de Salomón, Rey de Jerusalén, con Reina Maqueda, Reina de Sheba, de Etiopía. Meñalí, que estableciendo la dinastía solomónica en Etiopía, preservada para estos últimos tiempos, como un testigo fiel, para entregar a quien le corresponde la fe teoágero, el ser uno con la palabra viviente, activa, no dormiente, en espíritu y en verdad. En el cielo es nuestra autoridad, es decir, hemos heredado la claridad respecto a las cosas espirituales en altos lugares. A través de Cristo Jesús, en luz de su majestad, porque las cosas ocultas es gloria a Jehová, nuestro Dios, más las cosas reveladas es entregada a nosotros, quien las hemos heredado, sus hijos y hijas, Rastafari. La fecha para hoy es junio 10, 2016. La hora son las 4 en punto, PM. Se aproxima el Shabbat, el sábado, al cual le corresponde la lectura semanal Rastafari, lectura de Shabbat, lectura de sábado, lectura Zenbet, número 34, titulada En el desierto. En el hebreo es titulada Bamidbar, y en el amárico, Metre Betá. Gustaríamos, durante este tiempo que tenemos, hacer un ligero repaso del libro del profeta Daniel, empezando con el segundo capítulo. Y pues no tenemos gran cosa preparada, pero solamente información que hemos ya comunicado bastante veces, pero todo es en relación con principalmente el discurso que presenta su majestad Imperia Jalíza Lazo I frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, 1963. Veamos aquí capítulo 2. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él, y mandó al rey llamar magos, astrólogos y encantadores y caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. El mundo parece estar en búsqueda de las cosas secretas, mas las cosas secretas son reveladas a sus hijos. Rastafari, nombrados con nombre del Padre Santo, quien ha glorificado al Hijo, resucitado lo perfecto, libre de pecado, para declarar su palabra en perfección. Ni magos, ni astrólogos, ni encantadores, ni caldeos, podrán mostrar las cosas que se le entregan por herencia a quienes sobre su palabra, es decir, autoridad entregada al fiel, verdadero, llamado Rastafari. Versículo número 3 dice, Y el rey les dijo, He soñado un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Muchos desean saber, pero el juicio está en que realmente deseas saber, porque si uno te alusara, te iluminara con la completa verdad, fueras capaz de recibirla, es una pregunta que hacemos. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y mostraremos la declaración. Respondió el rey, y dijo a los caldeos, El negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seráis hechos cuartos, y vuestras casas serán puestas por muladores, muladares, disculpen. Y si mostraráis el sueño y su declaración, recibiráis de mí dones y mercedes, y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Aquí existe algo muy interesante. Babilonia, confusión, completa confusión, confusión de misterios, confusión de historia, confusión de espiritualismo, confusión de todo. Interesante como al rey se le escapó el sueño. Pues en estos tiempos sabemos que muchos declaran conocimiento, conocimiento, diciendo haber recibido las respuestas o los, las interpretaciones de, del conocimiento antiguo. muchos movimientos, todos los cuales son falsos. Aunque la información no sea completamente falsa en algunas ocasiones, pero al rey se le ha escapado el sueño, por cual razón no puede entregar forma al conocido de las ciencias, de la sabiduría, de los antiguos, los caldeos, es decir, no puede entregar a ellos oportunidad para robarle el tiempo y burlarse de él. Así es de que es muy interesante como hoy en día tenemos que aceptar que entre toda la confusión existe el conocimiento perfecto porque las escrituras indican que todo se sabrá, no habrá, no permanecerá nada oculto. Continúa diciendo, respondieron la segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, no más van a delatar el tiempo, hacerse tontos o hacerse majes estos magos porque veis que el negocio se me ha ido. En otras palabras, esta es una verdadera prueba porque si me pueden decir que soñé, ciertamente la interpretación que me den es, o sea, seguramente es cierto porque o sea, está la sabiduría esta que se le está entregando al rey de Babilonia, rey de confusión. Ahora, ¿qué diremos de esto? El rey de Babilonia está recibiendo sabiduría del más alto, pues claro que sí porque es una herramienta o un vaso siendo exaltado para la destrucción, para que su exaltación, así cuando su majestad lo traiga hacia abajo en destrucción completa, sea más grande la gloria allá. Asegurando que todas las cosas sean puestas debajo de él quien puso todas las cosas debajo, es decir, su majestad imperial, Jalí Selassie I, ha puesto toda confusión, toda muerte, todo enemigo debajo de Cristo Jesús y donde pise el suelo de nuestros pies, ahí nosotros seremos sobre lo que pisemos, es decir, autoridad sobre todas las cosas en la tierra. continuemos y claro, todo respecto y en relación a su palabra que al cabo es lo que nos interesa, no hablamos de qué va a pasar en el futuro en el juego de fútbol, qué va a pasar con este artista, qué va a pasar con con no estamos aquí para platicar de nada que no sea en relación a la palabra que se encuentra en las sagradas escrituras. hay que no hay que no ser confundidos, no estamos aquí para para adivinar los números ganadores del siguiente sorteo, o sea, toda autoridad es entregada al Rastafari en espíritu y en verdad siendo que sea uno aprobado y no reprobado pero de acuerdo a su palabra. Continúa diciendo aquí nos quedamos en el versículo bueno, vamos a continuar con quedamos en el versículo 9 si no me mostráis el sueño una sola sentencia será de vosotros ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa perversa que decir delante de mí entre tanto que se muda el tiempo por tanto decidme el sueño para que yo entienda que me podáis mostrar su declaración los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey de más de esto ningún rey príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo aquí es donde entra la glorificación a Jehová nuestro Dios el quien es el que es nuestra fuerza el que vive y causa vivir nuestra fuerza poder y potencia 1963 dice veamos aquí para encontrarlo nos dirigimos al discurso el cual presentó su majestad imperial Jaili Serrazi primero ante la asamblea general de las naciones unidas estos reyes que han sido descreditados y reemplazados por la congregación de primogénitos es decir el llamado fiel y verdadero Rastafari en espíritu y en verdad dice aquí no lo encontramos un segundo todos nosotros deseamos vivir todos buscamos un mundo en donde el hombre es liberado del peso de ignorancia pobreza hambre y enfermedad esta es la la ramera que que anda paseándose sobre el caballo de estas de estos motores ignorancia pobreza hambre y enfermedad que todos seríamos duramente prensados para escapar el reino letal de lluvia radioactiva si fuera que catástrofe nos superara los problemas que nos enfrentan a nosotros hoy son sin precedente sin ejemplo estos no tienen contraparte en la experiencia humana el hombre busca a través de las páginas de la historia por soluciones para precedentes pero al fin no hay ni uno por encontrar esto entonces es el ultimado reto donde debemos nosotros buscar para nuestra supervivencia pregunta por respuestas a preguntas que nunca antes se habían preguntado dicen aquí los los caldeos los caldeos respondieron delante del rey dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey además de esto además ningún rey príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago o astrólogo ni caldeo finalmente el negocio que el rey demanda es singular ni hay quien lo pueda declarar delante del rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de babilonia pensamos y dirigirnos al discurso o elaborar en esto continuaremos dice y publicose el mandamiento y los sabios eran llevados a la muerte y buscaron a daniel y a sus compañeros para matarlos vean aquí como como nosotros en captividad en cautiverio somos quienes preservamos vida entonces daniel habló avisada y prudentemente a ariot ariot en el hebreo significa algo por el sentido como un tipo un hombre tipo león capitán de los de la guarda del rey que había salido para matar los sabios de babilonia aquí vemos una semejanza de lo que sucedió en el éxodo es decir el ángel de la muerte había de ir a matar los caldeos o sea es decir los sacerdotes de las familias los primogénitos a quienes se les entregaba por haber nacido hombre varón primogénito se les entregaba el conocimiento y la autoridad de reinar sobre la familia y el cargo de las cosas espirituales habló y dijo a ariot capitán del rey que es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresurada tan apresuradamente entonces ariot declaró el negocio a daniel y daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración fuese luego daniel a su casa y declaró el negocio a ananías misael y a zarrias sus compañeros para demandar misericordias del dios del cielo hablemos del dios del cielo el reino de los cielos el quien reina sobre los cielos sobre este misterio el misterio este de confusión los misterios de los antiguos misterio babilonia y que daniel y sus compañeros no preciesen con los otros sabios de babilonia nosotros somos distintos entonces el arcano fue revelado a daniel en visión en visión de noche por lo cual bendijo daniel al dios del cielo el juicio de la fuerza es decir dan juicio el jail el juicio de dios es entregado a daniel y daniel y daniel habló y dijo sea bendito el nombre y los nombrados yo agrego a esto sin agregar y sin quitar de dios de siglos hasta siglo el olam ha olam como si dios de los siglos el olam porque suya es la sabiduría y la fortaleza y él es el que da el que muda los tiempos y las oportunidades quita reyes y pone reyes elegido de dios oyum exyabher es decir el rey de reyes de etiopía de etiopía apuntado por por el rey de los siglos de los siglos rey de los cielos rey de la dios disculpen dios de los siglos hasta siglo el nombrado de dios dios el nombrado el nombre de dios dios de los cielos él es quien muda los tiempos y las oportunidades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él a ti oh dios de mis padres confieso y te hablo te alabo que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos pues nos has enseñado el negocio del rey básicamente lo expresamos pues en manera que gloria a alice la su primero en cristo jesús ungiéndonos en el mismo espíritu santo siendo uno somos uno porque en él resplandece la luz quien desea saber los secretos no se los ocultamos a nadie no es como si nosotros queremos guardar codiciosamente la sabiduría como hay tipos que dicen ah esta es una perla o sea una perla que debo guardar y nadie debe saber nadie quiere saber pero la cosa está muy clara la revelación ha sido manifestada a quien se le ha entregado y somos nosotros Rastafari y libremente hemos recibido libremente entregamos pero desafortunadamente el mundo lo rechaza porque se da cuenta que prefiere no saber a ti oh dios de mis padres confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pidimos pues nos has enseñado el negocio del rey después de esto Daniel entró a Ariok al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia fue y díjole así no mates a los sabios de Babilonia llévame delante del rey que yo mostraré al rey la declaración entonces Ariok llevó prestamente a Daniel delante del rey y díjole así un varón de los transportados o esparcidos aquí en las Américas de juda he hallado el cual declarará al rey la interpretación de su palabra de la palabra de Jehová nuestro dios y a Jueloquim respondió el rey y dijo a Daniel al cual llamaban Belt Belt Zazar podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración pregunta hemos recibido algo aquí interesante porque y no estoy seguro pero hay una posibilidad de que se nos demuestre algo muy interesante mientras hablemos los magos recuerden los reyes magos que se les dice porque reyes magos acaso en verdad eran algunos de ellos o entre ellos reyes pues veremos y aprenderemos si así es el caso los magos conocidos como seps 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 en etiopia fueron hombres de sabiduría del oriente quienes quienes venían a Betlehem con regalos para adelantarnos dice tradición dice que los regalos fueron presentados al al niño cristo al niño elegido por Beltazar el oscuro de color rey de etiopia así cumpliendo la profecía de de isaias en la cual dice que el oro y el frank y el frankincencio habría de ser traído de parte de los gentiles de las naciones para dar honor al rey celestial tradición dice que los regalos fueron presentados al niño elegido al niño cristo por parte de Baltazar rey de etiopia negro en color en color color oscuro color oscuro rey de etiopia beltazar segundo mientras guardamos esto ya se nos había dicho a través de unos sacerdotes de la iglesia etíope en 1991 1992 quizás en donde razia dinos teferri bueno mi hermano ya no había o sea la sociedad inició con como un tipo club de escolar ya ves como existen las organizaciones fraternas o no sé como se les llaman en donde tienen grupos y se llaman por nombres griegos pues razia dinos teferri empezó la sociedad como una uno de esos hermandades o no sé como fraternidades no sé como se les dice pero o sea con origen etíope es decir declarados como casa etíope y pues organizó como lo ha hecho y lo ha continuado haciendo organizó un evento en donde se presentó un sacerdote de la iglesia etíope de hecho no se presentó el que iba a venir pero se envió otro esto sucedió más o menos en el 1991 lo cual el video el audio de la presentación fue fue subida al canal en youtube creo que Rastafari Sabbatical el título del video no recuerdo ya fue hace más o menos quizás un año y medio tal vez no sé tal vez menos tal vez más no recuerdo y ese individuo había testificado que uno de los que todos fueron etíopes es decir árabes o etíopes pero que el rey de Etiopía fue entre ellos quien se presentó a entregar regalos al niño Cristo es decir árabes etíopes siendo que Sur Arabia era bajo bajo control etíope parte del reino etíope vemos que no es la única no es la única referencia al rey de Etiopía presentándose a presentar regalos al niño Cristo salmo 72 versículo 9 dice los etíopes se prostarán delante de él sus enemigos lamerán la tierra la mera verdad no sabíamos que no nos habíamos dando cuenta del nombre Baltasar y todo eso lo cual pues que que hacemos de esto más que recibirlo si no nos parece por cualquier razón es cuestión de pues crucificar el cuerpo crucificar nuestras ilusiones nuestros deseos las imaginaciones y decir bueno pues si todo da indicación de que así es pues que así sea delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamerán la tierra los reyes de Tarsís y de las islas traerán presentes los reyes de Shiva y de Saba de Seba ofrecerán dones veamos aquí versículo 25 libro de Daniel capítulo 2 entonces Arrioque llevó prestadamente a Daniel delante del rey y díjole así un varón de los transportados de juda he hallado el cual declarará al rey la interpretación respondió el rey y dijo a Daniel al cual llamaban Beltasar saben que por un momento creí que me había confundido pero o sea la conexión está en que Daniel es como un tipo Beltasar o sea quien va bueno Beltasar uno de los magos etíopes quienes va a a presentarse al rey confundido Herodes entonces para aclarar esa conexión no deja de ser interesante porque Daniel significa el juicio de Jehová y Cristo Jesús el mismo dice que la reina del austro del mediodía la reina de Saba de Seba de Sheba la reina de Etiopía se levantará en juicio y condenará esta generación de víboras de culebras de serpientes he aquí un más grande que Salomón un mejor que Jonas la parte de Jonas es o sea Babilonia es confusión la cual puede ser aplicada veamos aquí tendríamos que revisar el inglés segundo o sea hay dos partes a este sueño y la revelación la primera parte es en 1936 en Genebra Suecia y la segunda parte es en en los Estados Unidos de Norteamérica Nueva York Nueva York en la frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas Jonas predicó ante los de de Genebra o Nineveh y Nineveh y y Jonas presentó ante ellos y aquí encontramos que Daniel testifica delante del rey de la confusión de Babilonia y existe una conexión y la declara Yeshua en que en una escritura en un evangelio dice que un mejor que Salomón y en otro dice un mejor que Jonas cuando se refiere a Jonas dice que que la señal ninguna señal se les dará más la señal de Jonas o sea que será resucitado de del estómago de de la ballena y pues bueno vamos a continuar es mejor continuar con lo que teníamos en mente y no pues desviarnos tanto pero aunque todo tiene relaciones muy clara dice Daniel respondió delante del rey y dijo el misterio que el rey demanda ni sus sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden enseñar al rey mas hay un dios un dios ajado anda en los cielos el cual revela los misterios y el ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días hoy nosotros mañana ustedes que respuesta llevo a mi pueblo de Etiopia dios y la historia no olvidarán su juicio 1936 Genibra Suecia 27 años después 27 años hace 27 años estuve presente de pie frente a la misma organización que fracasó guardar pacto y ahora ha sido reemplazada resucitada por esta nueva organización reemplazando la antigua descreditada por su antecedente hoy en esta asamblea existe quizás la última oportunidad veamos aquí continúa diciendo más hay un dios en los cielos y recordemos que en 1936 su majestad imperial mencionó que no hay gobierno sobre la tierra superior uno al otro con la excepción del único que es arriba de cualquier otro tipo de gobierno es decir el gobierno de los cielos el gobierno de nuestro señor jesucristo el gobierno del dios de los cielos dice más hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y el ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto tú o rey en tu cama subieron tus pensamientos se te subió por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser y a mí ha sido revelado este misterio no por sabiduría que en mí haya más que que hay no no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes testificando a nosotros dice sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieras que entendieses los pensamientos de tu corazón realmente desean saber las cosas que son guardadas secretas porque cuando uno las testifica se revela lo que hay dentro del corazón de quien dice ser cristiano de quien dice ser judío tú o rey veías y aquí una grande imagen la única imagen que es superior a ninguna otra es a la imagen y en la semejanza de nuestro creador que es bueno crió nos a nosotros él nos crió crió a nosotros hembra y varón varón y hembra nos hizo dice esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de fino oro sus pechos y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de metal sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de de barro cocido estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces fue también desmenuzado el hierro el barro cocido el metal la plata y el oro y se tornaron como tamo de las eras del verano y levantó los en viento y nunca más se les halló lugar más la piedra más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte un gran gobierno una potencia rastafaria que hinchó toda la tierra este es el sueño la declaración de él diremos también en presencia del rey de reyes o sea no hay gobierno superior uno al otro más el de nuestro señor jesucristo no hay imagen a la cual debemos seguir más que la vida ejemplar de jesucristo no hemos sido formados en imagen o semejanza a ninguna otra persona más a la de jesucristo quien ha sido resucitado por él quien lo ha resucitado su majestad imperial Jalícelas el primero no hay verdad fuera de la verdad que dios se ha manifestado sobre la tierra como hombre en la persona de Jalícelas el primero el templo de el templo de la perfecta adoración y alabanza con gracia al todo poderoso al dios de los cielos es esta roca esta fundación no cortada con mano de hombre más formada por el mismo dios quien la creó la misma piedra ha sido rechazada por los mismos que la han rechazado la cosa o sea hay tantas conexiones pero la cosa importante de reconocer aquí es que la biblia la biblia no habla de de la persona común y corriente habla a nosotros el mundo va a continuar en confusión y si llega a ser diferente pues o sea que suave que más quisiéramos pero no vamos nosotros en lo personal a cometer el mismo error que cometen todos en brincar a conclusiones las cuales no hallamos en las escrituras la salvación es individual quienes se les ha entregado poder verlo son vivos y habitamos entre los muertos más no nos contaminamos por los muertos las cosas secretas son gloria son la cobertura son ocultas glorificando a él a él quien las esconde él quien resplandece en las tinieblas como luz admirable y las cosas reveladas a nosotros sus hijos no a la persona común no vaya a ser que que una cosa santificada sea hecha común no es para todos no es para que todos lo sepan claro que si es para que nosotros lo declaremos abiertamente sin vergüenza a todos pero no todos lo van a recibir porque no todos somos de él y si cambia esto prefiero estar equivocado pero no estoy preparado para he vivido demasiado tiempo para para enredarme con con estas ilusiones 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 cuando se trata de el hombre confrontándose con su con deberíamos de leer el discurso de su majestad imperial porque ahí nos dice con claridad todas cosas dice su majestad algo por el sentido de que he vivido demasiado tiempo para para adorar estas ilusiones el hombre no está no es capaz de de dejar al lado su interés eh acerca de su de su bien de sus posesiones materiales por cual razón el mundo rechaza entrar a la luz porque no hay luz en ellos vamos a continuar a ver que podemos ver aquí tú o rey eres rey de reyes porque el dios del cielo te ha dado reino potencia y fortaleza y majestad y todo lo que todo lo que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello tú eres aquella cabeza de oro más presenta a nosotros oro probado por el fuego y después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de metal el cual se enseñorará de toda la tierra y el reino cuarto será fuerte como hierro y como el hierro desmenuzado desmenuza y doma todas las cosas las hace corruptas y como el hierro que quebranta todas estas cosas desmenuzará y quebrantará y lo que vistes de los pies y de los dedos en parte de barro cocido del alfarrero y en parte de hierro el reino será dividido mas habrá en él algo de fortaleza de hierro según que vistes el hierro mezclado con el tiesto de barro y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido en parte será el reino fuerte y en parte será frágil cuanto a aquello que vistes el hierro mezclado con tiesto de barro mezclaránse con simiente humana mas no se pegarán el uno con el otro como el hierro no se mistura con el tiesto muy interesante y en los días de estos reyes levantará el dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino reino de los cielos entregado a nosotros el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y el permanecerá para siempre de la manera que vistes que del monte fue cortado o cortada una piedra no con manos la cual desmenuzó al hierro al metal al tiesto a la plata y al oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su declaración entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y humilló a Daniel y mandó que les sacrificasen presentes y perfumes y el rey habló a Daniel y dijo ciertamente que el dios vuestro es dios de dioses y el señor de los reyes y el descubridor de los misterios pues pudiste revelar este arcano entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchas y grandes dones y puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia reinamos sobre la confusión y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia y Daniel solicitó del rey y el puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach Mesach y a Bétnego y Daniel estaba a la puerta del rey veamos aquí versículo 25 vamos a investigar un poco acerca de Belsasar rey de Etiopia Daniel siendo la sombra de lo que había de venir vemos aquí que encontremos Melecana Amar Daniel Shun nombre nombre Belte Shatzar vamos a oprimir aquí a ver que aparece y nos disculpamos por no haber preparado una presentación solamente queríamos improvisar un poco aunque no estamos satisfechos con lo que hemos revelado es práctica es una presentación ligera dice el cuarto de los profetas de los grandes profetas tomados como tomados como por parte del cuando se roban a alguien no sé señor de los de los tesoros hechos rectos interesados quizás interesante dice príncipe de Bel príncipe quien Bel favora esa a terminación cual es agregada la palabra en el Zenhik como la marca de de la genitiva no sé Beltehazar Beltehazar el asirio babilónico nombre de Daniel en la corte de Nebucodonosor bueno de dónde es el origen de esta palabra a ver dice es la misma significancia en el origen de la palabra bueno príncipe de Belz es curioso porque nos recuerda al príncipe donde sale Will Smith como se llama Fresh Prince of Bel Air el príncipe de es un es un programa ya viejo pero no sé algo curioso pero vamos a pausar nuestro nuestra idea principal era enfocarnos en el discurso aunque pues vamos a finalizar con la respuesta de cómo es que Daniel puede recibir directamente del Dios de los cielos misericordia y encuentra favor ante a él y es entregado la revelación de las cosas ocultas a la gloria de ya en Cristo dice donde habíamos quedado nosotros primeramente debemos mirar como hizo Daniel buscar al omnipotente todopoderoso Dios quien ha elevado al hombre arriba del animal y dotado a él con inteligencia y razón para razonar inteligentemente nosotros debemos poner nuestra fe en él y él no nos abandonará o permitirnos destruir la humanidad que él ha creado en su imagen nosotros debemos buscar mirar hacia nosotros mismos dentro de la profundidad de nuestras almas nosotros debemos llegar a ser algo que nunca hemos sido por cual nuestra educación y experiencia lo cual los caldeos los magos astrólogos no nos pueden entregar y ambiente nos han malamente preparado nosotros debemos llegar a ser más grandes de lo que nosotros jamás hemos sido más valientes es decir en coraje más grande en espíritu más amplio en el callado nosotros debemos ser miembros de una nueva raza construyendo un nuevo templo no cortado con mano de hombre superando insignificantes o pequeños prejuicios debiendo nuestra ultimada alianza no a naciones pero a nuestro prójimo dentro de la comunidad humana empieza diciendo señor presidente distinguido delegados 27 años atrás como emperador rey de reyes de etiopía monté yo una tribuna en en níneba o genibra suicia para abordar a la liga de naciones una apelación por el alivio de la destrucción que había sido desatada contra mí en defenso país por el invasor fascista hablé entonces yo para la conciencia del mundo mis palabras fueron desatendidas pero la historia testifica la exactitud de la advertencia que yo di en 1936 hoy en el estoy de pie frente a la de pie o sea los pies hoy estoy de pie frente a la organización mundial que ha de suceder al manto descartado por su descreditado predecesor en este cuerpo es consagrado el principio de seguridad colectiva cual yo sin éxito invoqué en Genibra en Níneba aquí en esta asamblea descansa la mejor posiblemente la última esperanza para la pacífica supervivencia de la humanidad en 1936 yo declaré que no era el pacto de la liga que estaba en juego sino la moralidad internacional el compromiso que dije entonces tiene poco valor si la voluntad para mantenerlos falta el estatuto de las naciones unidas expresa la más noble desesperaciones del hombre la aplicación de fuerza en el asentamiento de disputa entre estados la seguranza de derechos humanos y libertades fundamentales para todos sin la distinción a raza sexo lengua o religión el cuidar a salvo la paz internacional y seguridad pero estas también como fueron las frases del pacto son solo palabras su valor depende completamente en nuestra voluntad para observarlas y honrarlas y darles contenido y significancia la preservencia de la paz y gobernate de las básicas libertades y derechos humanos requieren valor y eterna vigilancia valor para hablar y actuar y si lo es necesario sufrir y morir por verdad y justicia rey de paz rey de justicia rey de reyes de etiopia Jalislas y primero de este real sacerdocio con pontífice como pontífice a nosotros Yeshua HaMashiach Melek Sadik rey de justicia eterna vigilancia que la menor transgresión de la moralidad internacional no debería seguir no detectada y sin remedio estas lecciones deben de ser aprendidas de nuevo por cada siguiente generación por el rey de los siglos en siglos generación por generación y esa generación es afortunada ciertamente que aprende de otra y no su propia amarga experiencia esta organización y cada uno de sus miembros cargan en una impresionante y maravillosa responsabilidad en tener que observar la sabiduría de la historia y aplicarla a los problemas del presente en orden que futuras generaciones puedan hacer y vivir y morir en paz esta es la prensa de la que hablaba Daniel si fuéramos a fracasar en lograr esta meta nosotros entonces hubiéramos condenado las generaciones que están por venir a heredar la tragedia de nuestro tiempo yo he vivido un tiempo demasiado alargado como para entretener entretener varias ilusiones sobre la esencial ciega mentalidad del hombre cuando llevado a surtir confrontaciones con la emergencia de control sobre su seguridad y sus intereses de propiedad ni siquiera hoy cuando tanto está en juego hubieran muchas naciones con gusto y confiar sus destinos en otras manos aún este es el ultimátum presente a nosotros asegurar las condiciones cual el hombre va a confiar en una más grande entidad al Dios de los cielos o arriesgar aniquilación convencer al hombre que su salvación depende de la subordinación de interés nacional y local al interés de la humanidad o poner en peligro el futuro del hombre estos son los objetivos ayer in 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 Gracias.